¡Bienvenido! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es usted? ¿Quién es Bebecho? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Estamos viniendo acá de una parrilla a ofrecerles el servicio. Ustedes pidieron vacío, ¿verdad? ¿Vacío? ¿Cada está la carne? ¿Cuánto está? ¡No! Es una especie de inglesa. Nosotros lo que queremos es meter el producto dentro de la carne. ¿Dónde está la carne? Y acá está, vacío. Ese se impuso ahora en la parrilla el vacío porque... ¿Viste qué es las vacas? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hace, señor? Lo que pasa es que está vacío también acá la muniche. ¡Ah, también! Está vacío también. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Vamos a hacer lo siguiente? ¿Vamos a hacer lo que antes? ¿Imagina ahí? Entonces... ¡Vámonos acá! Ahí está. ¡Felices estamos! Yo soy Ricardo Vacante. Felices estamos porque tenemos demanda de carne. ¡Espectacular! ¡Está carísima la carne! ¡Claro que van a tocar así la vaca! ¿Qué te da la vaca? ¿Eh? Ustedes son hijos. Ustedes le quieren comer nomás a la vaca y no quieren aportar con... La vaca, por ejemplo, tiene cuernos, se hace de ellos guampa. ¿Eh? Se hace cuero. ¿Eh? Tiene la carne. Tiene la pezuña, que se hace eso. Hasta su cabeza, que se usa para todo candil. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Vos le apoyas a tener a la vaca? Me apoyo, sí. Hay una vaca que me dio tu tocaya. ¿Quién? Nelore. Ella no va súper. ¡Ella está encima! Ella es gran campeona otra vez en la época donde haya humo alto, porque es caro. Y después está la otra vaca que siempre está ahí por Miami en la playa y eso. ¿Quién sabe cómo se llama esa vaca? ¿Cómo, cómo? ¿Vacaciones? Ella, por ejemplo, jamás ni nunca. ¿Quién es el bono chiste? Es simple. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Se la gente fue a visitarlo, a comprarle carne, ella compra carne. Lorena es nuestra clienta. Sí, ella para hacer su asado. Esto es el... Bueno, pero en realidad... No, no, no. ¿El qué paga? Pero ahora hay que hacer vaquita porque... ¿Qué le puede decir? Hay que hacer... ...Vacita. No, los precios están muy... No, a ver, una explicación técnica. ¿Por qué subió tanto la carne? Y te estoy de pie. ¿Dónde está el boca? ¿Qué dije hace rato de la vaca? ¿Qué te ofrece la vaca? De la vaca tenés muchísimas cosas para usufructurar. Y no podés pagar un precio tan barato. Si querés comer carne buena, tenés que pagar. Pero ¿y la inflación? ¿De dónde salió? Se pasa en todo. La inflación está en todos lados. Nosotros estamos felices, asados. El Paraguay se lo come asado todos los sábados, domingos. Nosotros lo que tenemos que pagar la carne es lo que nos estamos felices. Porque está carísima la carne. ¿Carísima está? Sí, sí. ¿No está cara la carne? Están las menudencias para el caldo Abad. Todo subió. ¿Vos haces asado, Lore, o no? El chinchulín. ¿Vos misma lo haces o no? Sí, sí, sí. ¿Contra el asadero? No, 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 yo ahí le meto a la maniña. Me ves un asado. Me ves un asado. Sí, porque somos vecinos. Vecinos, así que aquí estás invitado. Mira que... Pero bueno, en su Instagram le ves cuando ya se asado. Dice, dice el comisario. Ella cocina muchísimo. A usted, por ejemplo, a usted le gusta comer de repente embutidos, por ejemplo. O choricitos, eso y aquello. ¿Vos querés saber? ¿Usted es comisario? ¿A dónde vamos con él? En acá lo me voy a poner. ¿Usted quiere saber cómo se hizo el chorizo, por ejemplo? ¿Cómo se hace? Un señor agarró su pantalón, cortó y chorizo. Y ese fue... Lo que va... Comisario, lléveselo, por favor. Lléveselo detenido. Vamos a de gentileza. No lo puede detener, comisario. Es inimputable, es inimputable. Lo puede de oficio. Acá es malo a los chicas. Quique ha abogado y sabe cuánto uno es inimputable. Sí, hace la demanda que lo detenga algo o algo. Viste, qué lindo se ve el vacío. No, no, pero mirá lo que nos trae. Navidad, Año Nuevo, por ejemplo. Vacío sin comer. Olvídate del peseto, Navidad. Si hay pobreza, que no se note, por favor. No, pero por favor, bajen un poco más los precios. Vamos a bajar, vamos a ser un poquito más considerados y vamos a bajar. No desangren los bolsillos de la ciudad. Niña, queremos comer carne, queremos comer asado. Y Viernes Santo, vamos a comer carne, señores. Sí, señor. Ya que ahora no... Hay que aprovechar. Exactamente, pero no, no. Estaban en un buen momento. Estaban leyendo la relación que el precio de la rabadilla está equivalente a cinco horas de trabajo. Viste. Imaginando. Al kilo de la rabadilla. Cinco horas de trabajo equivale a un kilo. Rabadilla, costillita. Acá tenés. ¿Qué es el café? Acá, tú vacíos. Vamos a ver el carnicero para mezclar los temas. Yo era migliore, clienta. Vamos a tu casa y hacemos asado de lechuga. Carnicero, para mezclar los temas, no muestre el chorizo a nadie. No, 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 no. Hacé nada, mamá. No, pero para mezclar ya los temas de que estamos hablando de esa extorsión. No, con la carne que está... No, vamos a comer berenjena nomás. Vamos a comer berenjena nomás. Berenjena. Muy bien. ¡Hala pucha! Tenemos chorizo san guanino, Quique. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Cosiñita. ¡Mmm, qué rico! Bueno, disculpe, comisita.